Viernes 11 de diciembre del 2015 Sociedad Michoacana cierra filas en favor de la legalidad, el orden y el Estado de Derecho. Para evitar confrontación, gobierno no procede a catear escuelas normales. La defensa de los 52 normalistas confía en que este fin de semana sean puestos en libertad. En espera, el Parlamento del alcance presupuestal de Silvano. Fuego destruye a Cerradero y Taller Mecánico en la Felicitas del Río. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información. La sociedad michoacana cierra filas en favor de la legalidad, el orden y el Estado de Derecho. Líderes de opinión del Estado, representantes de los poderes legislativo y judicial, así como de los sectores empresarial, de comunicaciones, educativo, religioso, entre otros, de la entidad, expresaron al gobernador Silvano Aureoles su respaldo y disposición para hacer sinergia con su gestión, con el propósito de sacar adelante a Michoacán. Convocados en casa de gobierno por el mandatario estatal, quien manifestó su deseo de conocer la perspectiva de su gestión en estos primeros 70 días, los asistentes coincidieron en que ha caracterizado al Ejecutivo Estatal su apertura a las opiniones, visiones, en base al diálogo y la decisión de poner orden en materia de educación, finanzas y seguridad principalmente. En este marco, el mandatario estatal agradeció la presencia de todas y todos los representantes de los diversos sectores y reconoció el esfuerzo que cada quien realiza desde su trinchera para que Michoacán salga adelante. Voz, María Selvarela. Y sobre el mismo tema, déjeme decirle que para evitar confrontación, el gobierno del Estado no procede a catear escuelas normales. Esto lo declaró el día de hoy el secretario de Gobierno. Ahí estuvo nuestra compañera Lili Martínez. El secretario de Gobierno, Adrián López Olí, señaló que legalmente es posible la ejecución de un cateo en las escuelas normales de Michoacán. Sin embargo, no lo ejecutan para evitar una confrontación. Lo anterior debido a los artefactos explosivos caseros que les fueron encontrados a los jóvenes de las normales y también para recuperar las unidades que aún mantienen retenidas. En ese sentido, aclaró que el gobierno del Estado no se ha pronunciado por la desaparición de las normales, sino que más bien en un llamado para que vuelvan a las aulas porque podrían perder el ciclo escolar los jóvenes. Por otro lado, el secretario de Gobierno aseguró que se han logrado avances en las negociaciones con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que desistan de su plantón que mantienen en el primer cuadro de la ciudad, por lo que podrían llegar a un acuerdo. Y descartó también el uso de la fuerza pública para quitar este plantón, ya que reiteró, se agotará toda posibilidad de diálogo. Para respuesta, Lilia Martínez. Y líder del CENTE no descarta que la Procuraduría fabrique pruebas que incriminen a los normalistas. La información con Tere de la Torre. El dirigente magisterial centista, Juan José Ortega Madrigal, dijo que es fácil para la autoridad judicial fabricar delitos para luego pretender negociar, por lo que negó que los normalistas detenidos hayan fabricado o portado las granadas hechizas presuntamente confiscadas por la policía el día de su detención. Y sobre el anuncio del procurador Martín Godoy Castro de que serán detenidos líderes de la dirigencia estatal de la CENTE, incluyéndole a él, así como de algunos líderes normalistas, atajó que es lo mismo de siempre. Amenazas para intimidar y sacar de la jugada y de esa manera pretender que el movimiento magisterial quede por algún espacio de tiempo sin dirección a la mejor. Eso es lo que buscan, acusó, pero advirtió que si ese es el objetivo del gobierno, se han quedado con las ganas de que los de la CENTE huyan o se escondan. Y dijo confiar en su movimiento, aunque no dudó ya que la Procuraduría está fabricando pruebas para incriminarles y de hecho cuestionó que si tienen ya las órdenes de aprehensión y las pruebas, es tan mal que estén esperando para en un momento de crisis como este echarlas a andar. Ortega Madrigal acusó a la autoridad gubernamental de ser cómplices ahora por haberse estado callando durante tanto tiempo que somos delincuentes. Dijo, si ya tenían las evidencias, es que si hay delito de manera inmediata se debe aplicar la sanción. Por lo que dijo que la coordinadora de trabajadores de la educación estará lista para responder ante cualquier circunstancia. Teresa de la Torre, Palabra. Y también nuestra compañera Tere de la Torre estuvo platicando con uno de los líderes normalistas, quien dice que no son presionados ni manipulados por la CENTE. ¿Usted lo cree? Bueno, vamos al detalle de la información con nuestra compañera Tere de la Torre. La Organización de Normales del Estado de Michoacán, ONOEM, pidió presentación en la entidad de sus 52 compañeros remitidos a penales de alta seguridad. En voz de uno de sus líderes, de nombre Dícter, pidió también un trato judicial justo en el proceso que se sigue a sus compañeros y que ya está en manos de un juzgado federal. Mesurado declaró que como estudiantes de escuelas normales, su manifestación es por el no cierre de estos planteles y en defensa de la educación pública. Dijo que están abiertos al diálogo, pero exigió que el gobierno también les escuche sus propuestas y para llegar a un acuerdo común con los estudiantes. A pregunta expresa, Dícter aclaró que a las normales del Estado no las presionan y maneja la Coordinadora de Trabajadores de la Educación ni ningún otro sindicato. Todo se hace en base a las tomas de decisiones que solamente las tienen las bases estudiantiles de los ocho planteles, por lo que descartó y negó estar siendo movidos por los cientistas o por algún otro grupo sindical. En breve entrevista, el líder normalista señaló que no bajarán guardia y seguirán con las acciones, pero actuarán de manera indicada, pues insistió en que su fin es que sigan abiertas las escuelas normales y obtener la libertad de sus compañeros porque no son justos los delitos que se les imputan. Teresa de la Torre, Respuesta. En más información al respecto, déjeme decirle que la defensa de los 52 normalistas detenidos confía en que este fin de semana sean puestos en libertad. El detalle de la información con nuestra compañera Tere de la Torre. Ayer jueves venció el término legal para decretar el auto de formal prisión o libertad a los 52 normalistas michoacanos remitidos a los penales de alta seguridad de Sonora y de Morelos. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación, a través de Félix Pérez Lobato, secretario del jurídico, es quien lleva la defensa de los detenidos e informó haber emitido un exhorto a la cárcel de Morelos para ampliar el plazo de presentación de pruebas en favor de las muchachas. Es así que ya corren otras 72 horas para que sea el domingo el día, en tanto que mañana sábado vence en Sonora para que se den las audiencias con los jóvenes y les sea dictada sentencia de culpabilidad o absolutoria, pero la autoridad ha tenido problemas para integrar los expedientes, refirió. En entrevista precisó que de ello está haciéndose cargo junto con el cuerpo de abogados de la sección 18 de la CENTE y dijo creer que se va por buen camino, pues es un problema de carácter político que ha judicializado el Estado, además de que no hay pruebas que acrediten que los chicos fueron responsables de portar explosivos y armar las granadas hechizas. Pérez Lobato explicó que en el fuero legal federal el sistema judicial que se aplica es el anterior, no el nuevo, y confió que tras el término de los plazos el juez podría decretar la libertad porque las pruebas que está presentando el cuerpo jurídico de la CENTE son contundentes de la inocencia de los 52. Acusó el abogado que dentro del proceso judicial abierto a los jóvenes se violentaron sus derechos humanos y otros puntos, por lo cual la defensa solicitó un amparo por la incomunicación en que la autoridad judicial federal ha mantenido a los detenidos desde el primer día y esto se planteó en el documento porque significa secuestro o desaparición, explicó Teresa de la Torre. Respuesta. Y hay que diferenciar entre el normalismo y la delincuencia, afirma Wilfrido Lázaro. Vamos con nuestra compañera Carla Ayala quien platicó con el diputado. El diputado local Wilfrido Lázaro Medina señaló en cuanto al tema de normalistas hay que diferenciar entre el normalismo y delincuencia porque en Michoacán hay maestros buenos y trabajadores que vale la pena resaltar. En entrevista a Lázaro Medina consideró que en materia de seguridad el gobierno del estado trabaja en apego a sus obligaciones, es decir que avala la determinación del gobernador Silvano Orioles de aprender a los 52 normalistas michoacanos. No obstante, dijo no hay que generalizar y sí diferenciar entre el normalismo y quien comete un acto ilícito. Asimismo, el exalcalde moreliano percibe una determinación del gobierno de la república en llevar a cabo la reforma educativa para salir del rezago nacional, que para el caso de Michoacán es mayor, pues está situada la entidad federativa en el penúltimo lugar. Carla Ayala, respuesta. Y bueno, hablando de diputados, déjeme decirle que el parlamento está en espera del alcance presupuestal de Silvano. Este lunes se prevé que el gobierno del estado envíe al parlamento local el alcance presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2016. El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Miguel Ángel Villegas Soto, reveló que el gobierno del estado ha tenido una nula comunicación con el parlamento local para dar a conocer los pormenores del presupuesto que presentarán. El legislador panista también reveló que desde hace dos semanas la comisión que encabeza solicitó formalmente información al gobierno del estado para conocer específicamente que invirtió el crédito de Banobras. Y es que aseguró la comisión a su cargo no cuenta con la información precisa al respecto y únicamente conocen que el gobierno del estado gastó 3.700 millones de pesos de un total de 4.100 millones de pesos. De igual forma solicitaron un reporte completo sobre las transferencias de las aportaciones y participaciones a los ayuntamientos debido a que afirmó también representa un problema que la administración estatal no haya realizado los pagos a los 113 municipios en el estado. Y en este sentido también, Wilfrido Lázaro Medina, pues asegura que están en espera de que éste llegue para en breve ponerse a trabajar en el mismo. La información con nuestra compañera Carla Ayala. El diputado local Wilfrido Lázaro Medina informó que los legisladores analizaron el presupuesto que propuso Jara Guerrero. Sin embargo, dado el alcance y los cambios de gobierno, han detenido el trabajo hasta que lleguen las modificaciones que haga Silvano Aureoles Conejo. En entrevista al presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado señaló que el presupuesto es uno y quisieran los diputados que alcanzara para todas las áreas. No obstante, en el rubro de seguridad es prioritario reforzar el monto porque es parte de las necesidades más sentidas de la sociedad michoacana. Asimismo, reconoció que Michoacán continúa en un estado financiero difícil. Por eso, la propuesta debe estar apegada a la realidad. La propuesta que hizo llegar la pasada administración al Congreso en materia de seguridad fue de 301 mil millones de pesos, que representa 300 millones de pesos más para seguridad, los cuales, a decir del diputado, únicamente sirven para pagar los incrementos salariales y el gasto corriente. Es decir, es necesario ampliar los recursos con la mezcla de apoyos federales, ello con el favor que aún permanece en Michoacán por parte del Estado Mayor, pese a que el secretario de Miguel Ángel Osorio Chón anunció lo contrario, pues la disposición es que los gobiernos estatales absorban los gastos de seguridad. Carla Yala, respuesta. En más información, déjeme decirle que va en incremento los repatriados michoacanos. Esto lo afirma el Instituto Nacional de Migración. Pero vamos al detalle de la información con nuestra compañera Lilia Martínez. Debido al incremento en las repatriaciones de mexicanos y particularmente de michoacanos, se prepara en el Estado un programa piloto para atender al sector migrante y ofrecerles una alternativa de desarrollo económico para que no tengan que emigrar hacia otro país en busca de oportunidades. Durante la inauguración del panel del Grupo Interinstitucional de Atención a Migrantes que Retornan al País, Elsa Burrola Ibarrola, delegada del Instituto Nacional de Migración, dio a conocer que de enero a octubre de este año se tiene que han retornado 15.000 michoacanos al Estado. A decir de José Luis Gutiérrez Pérez, secretario del Migrante, el retorno de migrantes se ha incrementado en un 3% debido a las leyes migratorias de aquel país del norte y aunque es mínimo el aumento se prevé se incremente más. Por ello considero que es necesario implementar acciones para mejorar las condiciones y que Michoacán esté a la altura de las circunstancias que se esperan. De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en 2014 se registró un retorno de migrantes en el Estado de 23.000 personas y de octubre a diciembre de este año se espera llegar a la misma cifra o incrementarla, ya que de acuerdo al último reporte se tienen 15.000. Para respuesta, Lilia Martínez. Por otro lado, el movimiento de profesionalización de la Secretaría de Salud, bueno, anunció este día que radicalizará sus acciones. Vamos con Alejandra Martínez. El movimiento de profesionalización de la Secretaría de Salud de Michoacán amagó con radicalizar acciones a partir de este lunes si el gobierno del Estado no esclarece el proceso de profesionalización y paga el adeudo de 29 millones de pesos. Israel Arreola, integrante de dicho movimiento, explicó que de 1.154 personas están como propuesta para ingresar al proceso de profesionalización, pero solamente participaron 800 personas y únicamente 354 cumplieron con los requisitos como lo marca la convocatoria. Y de estos, la Secretaría de Salud añadió 42 casos, presuntamente fantasma. Vamos a escuchar las palabras de Israel Arreola. Precisó que exigirán al gobierno del Estado esclarezca los 42 casos fantasma que fueron incluidos en el proceso de profesionalización, además de que se fije la fecha de pago de los 29 millones de pesos por 459 casos pendientes. Adelantó que si la administración silbanista no cumple con dichas solicitudes, tomarán todas las oficinas pertenecientes a la Secretaría de Salud de Michoacán, así como la Secretaría de Administración y Finanzas, hasta que les resuelvan sus peticiones. Y Silvano Aureoles sostuvo que se trabajará en su gobierno para lograr el 100% del servicio de salud. Vamos al detalle de la información con nuestra compañera Lilia Martínez. El gobernador Silvano Aureoles Conejo aseguró que durante su gobierno se trabajará para lograr la cobertura del 100% en los servicios de salud, principalmente para aquellas comunidades que están más alejadas de la población. Lo anterior lo dijo durante la entrega de reconocimientos a cuatro hospitales y a la Secretaría de Salud de la entidad por lograr los primeros lugares en el desempeño de los servicios de salud de acuerdo a mediciones a nivel nacional. Ante los asistentes, el mandatario estatal expuso que por ahora se trabaja en el abastecimiento de medicamentos, en donde se lleva un avance del 97% de disposición de medicinas en las farmacias de los hospitales. Luego anunció que para el próximo año se empezará a trabajar para que las 379 tenencias que existen en Michoacán tengan una clínica equipada. Los nosocomios reconocidos fueron el Hospital General Dr. Miguel Silva, quien obtuvo el cuarto lugar por reducir la tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular y el noveno lugar por la tasa de mortalidad en infarto agudo al miocardio. El Hospital General de Uruapan, Pedro Daniel Martínez, obtuvo el cuarto lugar por el porcentaje de hernioplastías resueltas como cirugías de corta estancia. Entre los hospitales de especialidades, el Centro Estatal de Atención Oncológica, obtuvo el segundo lugar por su mejor desempeño, así como el Hospital Comunitario de Nueva Italia, obtuvo el cuarto lugar también por su desempeño entre los hospitales comunitarios del país. Y finalmente, la Secretaría de Salud de Michoacán se hizo acreedor al primer lugar por la disminución de la tasa de mortalidad general intra-hospitalaria. Para respuesta, Lilia Martínez. El recorrido del Fuego de Morelos, Relevos de la Paz. Vamos a ver de qué se trata con Carla Ayala. En el marco del Bicentenario Lutoso de José María Morelos fue encendida la antorcha para el recorrido de Fuegos de Morelos, Relevos de la Paz, la cual inició en la Casa Natal de Morelos, donde la recibió el regidor Félix Madrigal, quien fue el primer relevo. Estuvo presente el diputado local Wilfrido Lázaro Medina, quien en el discurso explicó a los niños invitados la vida y obra del héroe. Ahí, el fuego de la independencia permanece encendido donde nació Morelos. La antorcha recorrió las calles de Corregidor, Abasolo, Madero, Álvaro Obregón, Héroes de Nacosari, Morelos Norte y terminó en Tecnológico de Morelia. Este evento forma parte de las actividades organizadas por la Comisión Especial, las cuales terminarán el 22 de diciembre, día en que fue fusilado Morelos en 1815. Carla Yala, respuesta. Y el fuego destruye un aserradero y taller mecánico en la colonia Felicitas del Río. Un incendio ocurrido la madrugada de este viernes en la colonia Felicitas del Río destruyó un aserradero y un taller mecánico. Afortunadamente no se registraron afectaciones en vidas humanas, solo en bienes materiales. La conflagración ocurrió en el aserradero ubicado en la calle Jesús Romero Flores. La rápida y eficaz respuesta de los cuerpos de bomberos evitó que las llamas se extendieran a inmuebles aledaños. Se estima que un cortocircuito habría sido la causa del siniestro. Con información de Francisco Sotomayor, Voz, María Selvarela. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y los esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.